No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado de aquel hombre de Chihuahua y un cabacho americano Los dos eran ganaderos y de muy buena manera pero nunca se entendieron, los dividirá la frontera La exposición ganadera celebrará en Ciudad Juárez ahí lanzaron su reto al presentarse mentales El premio se fue a Chihuahua pero llevaba desgracia porque pa' colmo de males querían la misma muchacha Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida Si no le sacas al parche, dejemos que ella decida Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse Se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales Ahí quedaron dos días, por defender sus ideales Vengo a llevarse fiesta por ahí, para que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar y platicar bien contigo A dar la vuelta para gozar y platicar bien contigo Yo le pido de favor a él, y verás que no se opone Ay, vieja y grata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo lo quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar y ganas de borracharme Por esa prieta que tanto quiero Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Yo les pruebo que mi escuela a mi siempre me obedece Ay, vieja y grata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos La banda lo confundió Quisieron eliminarlo Y en el intento mató a cuatro gángster chicanos Su esposa y su hijo murieron Y el han jurado vengarlo Por mil caminos buscaba Por quien lo habían combustido Pero no sabía su nombre Y el irónico destino Quiso salvarle la vida Y se hicieron muy amigos Se unieron en el delito La fuerza de los bandidos Se apreciaron como hermanos Y juntaron sus destinos Y nos sospechaba Rosendo Que andaba sobre el camino Dos pistoleros pagados Un día Rosendo emboscaron ¿Dónde está Juan Luis tu amigo? Hoy venemos a matarlo Por su culpa Por su culpa un diente raro A cuatro gángster chicanos Rosendo ya malherido Mató a los dos con audacia Se dio cuenta que Juan Luis Causante fue en su desgracia Con la muerte entre su pecho Iván ciego de venganza Cuando lo encontró Rosendo Cuando lo encontró Rosendo Juan Luis nada sospecheaba Con ansia lo ametraído Y el casi muerto quedaba Con una risa de sangre La tierra los reclamaba Vengo a llevarse fiesta por al Para que vayas conmigo Música Música A dar la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Música Música Y si el amigo que tiene esa No quiere que lo abandone Música Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Música Música Ay plieca ingrata Música Vente vamos a pasearnos Música Y si tu amigo lo quiere Música Por mi a la fuerza nos vamos Música Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Música Por esa prieta Que tanto quiero Por ella yo he de matarme Música Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Música Yo les pruebo que mi escuadra Música A mi siempre me obedece Música Música Ay plieca ingrata Música Música Vente vamos a pasearnos Música Y si tu amigo no quiere Música Por mi a la fuerza nos vamos Música Y si tu amigo no quiere Música Y si tu amigo no quiere Música 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 La judicial federal Con Roberto se aparece Música Sabemos que mueves hierba Con tus tíos y tu jefe Música 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 Roberto les contesto Música 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 Por la familia González Por cada uno yo respondo Si un soplo no tiene envidia Porque no le sale al toro Música 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 Se presentó Luis González A hablar con el comandante Yo le doy medio millón Pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios No hemos sido un traficante Música Música Le contesto el federal Doble nos la cantidad Música Música Deme cincuenta mil dólares Pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas Oh, se queda Donde está Música Llegó una orden de arriba Al cenar Supieron todo Música Música Que soltaran a Roberto Que les devolvieran todo Decían los federales Se nos desamarró el toro Música Contra todos los González Había orden de apreción Pero no fueron por ellos Por faltarles decisión Sabían que para aprenderlos Serían clientes del panteón Música 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 Por las calles de Garedo Música Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste Música A gozar de un nuevo amor Música 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 Cuanto presumes Porque eres mujer bonita Música Cuanto presumes Música Música Porque hoy me ves desvalido Música 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 Deja mi suerte correr Música Al fin que no es de ser los pilares de la cárcel, al fin que no eres él. Los candados de la puerta, lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día, me darán mi libertad. Música Me traicionaste, no supiste lo que hiciste, pero anda tonta. Música Yo soy hombre y nada pierdo, a tus amigas las has de poner de acuerdo que fuiste mía. Música Pa' que aborrezcan mi amor, al fin que no eres él. Música Los pilares de la cárcel, al fin que no eres él. Música Los candados de la puerta, lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día, me darán mi libertad. Música Música Como quisiera poder, entregarte limpiamente el corazón. Música Como quisiera mujer, darte mi alma sin ponerte condición. Música Aunque el mundo me critique, este amor nada me importa. Música Yo he de amarte mujer, yo he de amarte mujer. Música Aunque todos te digan la otra. Música Porque tú sin corona no sabes, ni anillos, ni barras, ni vestido blanco. Música Me entregaste tu amor, sin poner condición, pedir nada a cambio. Música Música Cuando vamos por la calle, de la gente brota la envidia. Música Música Porque ninguna ley nos uniera mujer. Música Música Ni el civil, ni tampoco la iglesia. Música Música Porque tú sin corona no sabes, ni anillos, ni barras, ni vestido blanco. Música Me entregaste tu amor, sin poner condición. Música Ya supe todo, ya estoy que no me aguanto. Música Música Conto tu vida, con todos sus detalles. Música Y yo escuchando, muriendo de dolor. Música No sé que dijo, sacando tu retrato. Música Música Hablo de cosas, que no quisiera creer. Música Al fin de cuentas, se rió de tus encantos. Música Con una risa, que yo sentí muy cruel. Música Música Aunque en la cárcel me hundiera para siempre. Música Podría matarlo y traerlo ante tus pies. Música Pero él no tiene la culpa de tu infamia. Música Música Al fin es hombre y tu mala mujer. Música Música Mañana mismo me iré, no sé pa' donde. Música Pues si me quedo, te tengo que matar. Música Música Mañana mismo te olvidan de mi nombre. Música Que yo de tuyo también me olvidaré. Música Ya supe todo y estoy que no me aguanto. Música Música No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado, de aquel hombre de Chihuahua y un cabacho americano. Música Música Los dos eran ganaderos y de muy buena manera, pero nunca se entendieron, los dividía la frontera. Música Música La exposición ganadera, celebrada en Ciudad Juárez, ahí lanzaron su reto, al presentarse mentales. Música El premio se fue a Chihuahua, pero llevaba destracia, porque a colmo de males, querían la misma muchacha. Música Música Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio, pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno. Música Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida, si no le sacas al parche, dejemos que ella decida. Música Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse, se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse. Música Música La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales, ahí quedaron dos vidas, por defender sus ideales. Música Música Y cuando diga el cura que porque me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Música Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi escuadra y me pongo a disparar. Música Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Música Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales. Música O dejas que te visite, o te mando judiciales. Música Música Si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá. Música Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Música Yo ordeno y mando en todo este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Música Hay en el otro el que manda el mitio eligio, yo mal le aviso y te tienen que agarrar. Música Ay Anselman, 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 chaparra de mis penales. Música O dejas que te visite, o te mando judiciales. Música 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 No sospechaba Rosendo, que andaba sobre el camino Dos pistoleros pagados, un día Rosendo emboscaron ¿Dónde está Juan Luis, tu amigo? Hoy venemos a matarlo Por su culpa un diente raro, a cuatro gáncer chicanos Rosendo ya malherido, mató a los dos con audacia Se dio cuenta que Juan Luis, causante fue en su desgracia Con la muerte entre su pecho, Iván ciego de venganza Cuando lo encontró Rosendo, Juan Luis nada sospecheaba Con ansia lo ame traído, y el casi muerto quedaba Con una risa de sangre, la tierra los reclamaba Frontera de Matamoros, de ahí sale este corrido Las bandas contrabandistas, esta vez han decidido Matar a un cabo aduanal, que para ellos fuera enemigo Aquel martel de febrero, no se me olvida la fecha Ahí por la calle primera, se oían rugir estopetas Emboscaban a Briseño, cuando iba en su camioneta Ahí quedó asesinado, y escaparon derrampando Ahí dejaba la vida, quien siempre vivió cuidando Que al caíz no entrara nada, que fuera de contrabando Briseño era decidido, por la buena o por la mala Los asesinos sabían, no le dieron tiempo a nada Varios contrabandos grandes, desde comiso a la aduana Señores contrabandistas, ya el miedo no los espanta Por brechas y carreteras, y los caminos donde andan Recordarán a Briseño, cuando era de la volanta Adiós hermanos y amigos, adiós garitas de aduana Adiós toda su familia, y la tierra mexicana Murió Mateo Briseño, por ser de fiel a la aduana 1980 es el año que acontece La judicial federal, con Roberto se aparece Sabemos que mueves hierba con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó, la mota ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo respondo Si un sopro no tiene envidia, porque no le sale al toro Se presentó Luis González, a hablar con el comandante Yo les doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios, no hemos sido traficantes Le contestó el federal, doblenos la cantidad Deme cincuenta mil dólares, pa' dejarlo en libertad Y las cuatro camionetas, oh, se quedan donde están Llegó una orden de arriba, al cenar supieron todo Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo Decían los federales, en hoy desamarró el toro Contra todos los González había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos, por faltarles decisión Sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón De Ciudad Juárez les traigo una tragedia sentida La hazaña al de Pablote, que era el rey de la morfina Tenía su esposa en la cárcel, pues era narco también Y él andaba parrandeando, burlándose de la ley Desafiaba al mundo entero, azoraba a policía Tenía dinero y valor, hacía lo que quería Decía que el nueve de enero, muy borracho y bien armado A mí me gusta almorzar, tengo los tres muy temprano Un policía que ahí estaba, también de mucho valor Se comenzó a preparar, sabía que iba a haber acción Pablo dejado el gatillo, a lo que le quería dar Pero venían ya en camino, las balas de aquel guardián La noche estaba en la cárcel, no asistió a su funeral Pero llorando decía, juro que te debes caer Así terminó el corrido, el Pablote ya murió Y de un penal de Chihuahua, la nazi canya saltó Y de un penal de Chihuahua, la nazi canya saltó Mataron a dos hermanos y a un primo hermano, también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don María, no perece hermano, y de unos cobardes Fue don Monico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy centrado en sus razones Yo también muero en la raya, no soy de Alex Corredores Y sin lo que él decía, nos pegaron a la mala Si vienen a hablar derecho, otros gallones cantarán Y si el rocario pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando la cruz Carreras tan desdichadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí termino su vida Prepárenme la avioneta, yo mismo llevo la carga Primero vuelo a agua prieta, luego me voy a Tijuana Llegaré antes que amanezca A la unión americana El miedo no anda conmigo, eso ya lo he comprobado De la muerte soy amigo Y mi padrino es el diablo Con las armas en las manos Hasta el infierno he llegado Sé que en la sierra hay leones Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Tiene precio mi cabeza Música Carceles de cinco estrellas En donde se aprende el vicio Música Música Graduado a la alta escuela Ahí aprendí este oficio Las armas son mi amuleto Música Desde cuando yo era niño Música En esto no hay amigos El perro más fiel te muerde Música Música Me emociona el peligro Porque se gana o se pierde Soy feliz de como vivo Música Bañándome de oro verde Música Sé que en la sierra hay leones Música Eso no me da tristeza En el mar hay tiburones Pero eso no me interesa En más de cuatro naciones Música Tiene precio mi cabeza Música 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 La banda lo confundió Quisieron eliminarlo Y en el intento Mató A cuatro gángsters chicanos Su esposa Su esposa y su hijo murieron Y el han jurado Vengarlo Música Por mil caminos buscaba Por quien lo habían combustido Pero no sabía su nombre Que el hirónico destino Quiso salvarle la vida Y se hicieron muy amigos Música Música Se unieron en el delito La fuerza de los bandidos Se apreciaron como hermanos Y juntaron sus destinos Nos sospechaba Rosendo Que andaba sobre el camino Música Dos pistoleros pagados Un día Rosendo Emboscaron ¿Dónde está Juan Luis Tu amigo? Hoy venemos a matarlo Por su culpa Un diente raro A cuatro gángsters chicanos Música Música Rosendo ya malherido Música Mató a los dos con audacia Se dio cuenta Que Juan Luis Causante Fue en su desgracia Con la muerte entre su pecho Y va ciego de venganza Música Cuando lo encontró Los rociendo Juan Luis Nada sospechaba Con ansia Lo ame traído Y el casi muerto Quedaba Con una risa de sangre La tierra los reclamaba Música Música Vengo a llevarte Tietapora Para que vayas Música Música A dar la vuelta Para gozar Y platicar bien contigo Música Y si el amigo que tiene esa No quiere que lo abandone Música Música Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Música Música Ay plieca y grata Música Vente vamos a pasearnos Música Y si tu amigo no quiere Por mi a la fuerza nos vamos Música Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Música Música Por esa prieta Que tanto quiero Por ella yo he de matarme Música Música Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Música Música Yo les pruebo que mi escuadra A mi siempre me obedece Música Música Ay fiesta ingrata Música Vente vamos a pasearnos Música Música Y si tu amigo no quiere Música Por mi a la fuerza nos vamos Música 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 Judicial, federal, con Roberto se aparece, sabemos que mueve cierva con tus tíos y tu jefe. Roberto les contestó, la amo tan y la conozco, por la familia González, por cada uno yo respondo, si un soplo no tiene envidia, ¿por qué no le sale al toro? Se presentó Luis González a hablar con el comandante, yo le doy medio millón, pa' que a Beto bien lo traten, somos hombres de negocios, no hemos sido un traficante. Le contestó el federal, doblenos la cantidad. Deme cincuenta mil dólares, pa' dejarlo en libertad, y las cuatro camionetas, oh, se queda, ¿dónde está? Llegó una orden de arriba, al penal supieron todo. Que soltarán a Roberto, que les devolvieran todo, decían los federales, se nos desamarró el toro. Contra todos los González había orden de apreción, pero no fueron por ellos, por faltarles decisión, sabían que para aprenderlos serían clientes del panteón. Preso me llevan, mi querida, va llorando, me llevan preso, por las calles de Laredo, luego que viste que a las rejas me metieron, te devolviste, a gozar de un nuevo amor. Cuánto presumes porque eres mujer bonita, cuánto presumes, me llevan preso, porque hoy me ves desvalido, tal vez será por lo mucho que te pido, calma ante el monte, Deja mi suerte correr, al fin que no eres ser. Los pilares de la cárcel, al fin que no eres ser, los candados de la puerta, lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Me traicionaste, no supiste lo que hiciste, pero anda tonta. Yo soy hombre y nada pierdo, a tus amigas las has de poner de acuerdo que fuiste mía, a que aborrezcan mi amor. Al fin que no eres ser, los pilares de la cárcel, al fin que no eres ser, los candados de la puerta, lo que te encargo es que siempre vivas alerta, porque algún día me darán mi libertad. Como quisiera poder entregarte limpiamente el corazón, como quisiera mujer, darte mi alma, sin ponerte en condición. Aunque el mundo me critique, este amor, nada me importa. Yo he de amarte mujer, yo he de amarte mujer, yo he de amarte mujer, aunque todos te digan la otra. Porque tú sin corona, ya sabes, mi anillo, mi garra, mi vestido blanco. Me entregaste tu amor, sin poner condición, sin pedir nada a cambio. Cuando vamos por la calle, de la gente brota la envidia. Música Porque ninguna ley nos uniera mujer, ni el civil, ni tampoco la iglesia. Música Porque tú sin corona, ya sabes, mi anillo, mi garra, mi vestido blanco. Música Me entregaste tu amor, sin poner condición. Música Ya supe todo, ya estoy, que no me aguanto. Música Oye a tu amante, hablando de tu amor. Música Música Conto tu vida, con todos sus detalles. Música Y yo escuchando, muriendo de dolor. Música No sé qué digo, sacando tu retrato. Música Hablo de cosas que no quisiera creer. Música Música Al fin de cuentas, se rió de tus encantos. Música Con una risa que yo sentí muy cruel. Música Aunque en la cárcel me hundiera para siempre. Música Podría matarlo y traerlo ante tus pies. Música Música Pero él no tiene la culpa de tu infamia. Música Al fin es hombre y tu mala mujer. Música 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 Mañana mismo me iré no sé pa' dónde. Música Pues si me quedo te tengo que matar. Música Música Mañana mismo te olvidan de mi nombre. Música Que yo de tuyo también me olvidaré. Música Ya supe todo y estoy que no me aguanto. Música No es un corrido cualquiera, es un reto bien lanzado. Música De aquel hombre de Chihuahua y un caballo americano. Música Los dos eran ganaderos y de muy buena manera. Pero nunca se entendieron, los dividía la frontera. Música La exposición ganadera celebrará en Ciudad Juárez. Ahí lanzaron su reto al presentarse mentales. Música Música El premio se fue a Chihuahua, pero llevaba destracia. Porque pa' colmo de males, querían la misma muchacha. Música Le dice Frankie a Rosendo, te llevaste el primer premio. Pero si quieres a Nancy, yo te despacho al infierno. Música Por mujeres no peleo, pero te juego mi vida. Si no le sacas al parche, dejemos que ella decida. Música Ya con la sangre caliente, era imposible arreglarse. Se salieron a las quintas, donde tendrían que matarse. Música La diferencia de razas, son hechos de hombres cabales. Ahí quedaron dos días, por defender sus ideales. Música Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunte enseguida me opondré. Música Y cuando diga el cura que por qué me opongo. Yo le diré que porque tú eres mi querer. Música Y si se enoja el que iba a ser tu esposo. Saco mi escuadra y me pongo a disparar. Música Al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte. Música Ni voy al bote porque soy la autoridad. Música Ay Anselman, Anselman, Anselman. Chaparra de mis penales. O dejas que te visite. O te mando judiciales. Música Si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá. Música Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa. Porque por algo soy aquí la autoridad. Música Yo ordeno y mando en todo este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Hay en el otro el que manda el mitio eligio. Yo mal le aviso y te tienen que agarrar. Música Música Ay Anselman, Anselman, Anselman. Música Chaparra de mis penales. Música O dejas que te visite. Música O te mando judiciales. Música 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 Y el han jurado vengarlo Por mil caminos buscaba Por quien lo habían combustido Pero no sabía su nombre Que el hirónico destino Quiso salvarle la vida Y se hicieron muy amigos Se unieron en el delito La fuerza de los bandidos Se apreciaron como hermanos Y juntaron sus destinos No sospechaba Rosendo Que andaba sobre el camino Dos pistoleros pagados Un día Rosendo emboscaron ¿Dónde está Juan Luis, tu amigo? Hoy venemos a matarlo Por su culpa un diente raro A cuatro gáncer chicanos Rosendo ya malherido Mató a los dos con audacia Se dio cuenta que Juan Luis Causante fue en su desgracia Con la muerte entre su pecho Y va ciego de venganza Cuando lo encontró Rosendo Cuando lo encontró Rosendo Juan Luis nada sospechaba Con ansia lo ametraído Y el casi muerto quedaba Con una risa de sangre La tierra los reclamaba Frontera de Matamoros De ahí sale este corrido Las bandas contrabandistas Esta vez han decidido Matar a un cabo aduanal Que para ellos fuera enemigo Aquel martel de febrero No se me olvida la fecha Ay, por la calle primera Se oían rugir escopetas Embostaban a Briseño Cuando iba en su camioneta Ahí quedó asesinado Y escaparon derrampando Ahí dejaba la vida Quien siempre vivió cuidando Que al caíz no entrara nada Que fuera de contrabando Briseño era decidido Por la buena o por la mala Los asesinos sabían No le dieron tiempo a nada Varios contrabandos grandes Le decomiso a la aduana Señores contrabandistas Ya el miedo no los espanta Por brechas y carreteras Y los caminos donde andan Recordarán a Briseño Cuando era de la volanta Adiós hermanos y amigos Adiós garitas de aduana Adiós toda su familia Y la tierra mexicana Murió Mateo Briseño Por ser de fiel a la aduana 1980 es el año que acontece La judicial federal Con Roberto se aparece Sabemos que mueve cierva Con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó La mota ni la conozco Por la familia González Por cada uno yo respondo Si un soplo no tiene envidia Porque no le sale al toro Se presentó Luis González A hablar con el comandante Yo le doy medio millón Pa' que a Beto bien lo traten Somos hombres de negocios No hemos sido traficantes Le contestó el federal Doble nos la cantidad Doble nos la cantidad Doble nos la cantidad Al cenar supieron todo Al cenar supieron todo Que soltarán a Roberto Que les devolvieran todo Decían los federales Decían los federales Del panteón Del panteón Del panteón Les traigo una tragedia sentida La hazañal de Pablote Que era el rey de la morfina Que era el rey de la morfina Tenía su esposa en la cárcel Que el juez Que era el rey de la morfina Que era el rey de la morfina Y él andaba parraseando Burlándose de la ley Desafiaba el mundo entero Azoraba policía Tenía dinero y valor Hacía lo que querían Desde aquel 9 de enero Muy borracho y bien armado A mí me gusta almorzar Tengo los tres muy temprano Un policía que ahí estaba También de mucho valor Se comenzó a preparar Sabía que iba a haber acción Pablo te cayó el gatillo A lo que se quería dar Pero venían ya en camino Las balas de aquel guardián La noche estaba en la cárcel Y él no asistió a su funeral Pero llorando decía Juro que te deben caer Así terminó el corrido El patrote ya murió Y de un penal de Chihuahua La machista y la gente saltó ¡Suscríbete al canal! 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 Odeo Chambio 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 Odeo Chambio